existen personas que dicen que en sus casas habitan seres extraños que les esconden las llaves que le hacen trenzas a los caballos cuando está en el campo y otros que son seres juguetones seres que escuchan caminando en el techo en la cocina que dan suerte o que roban le llamamos duendes y esta noche haremos un especial acerca de los duendes más sorprendentes captados en cámara aquí el más allá ah 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 Criaturas de leyenda presentes en casi todas las culturas Seres diminutos y pícaros que habitan en bosques y casas Y que llamamos duendes Entidades que han inspirado innumerables películas como Leopard Town de 2003 O El Ojo del Gato, escrita por Stephen King de 1985 El general está luchando con el monstruo Al margen de las leyendas, son muchas las personas que aseguran haber estado en contacto Y haber grabado en video a este tipo de seres ¿Qué se oculta tras estos avistamientos? ¿Quiénes son los duendes? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio Bueno, este tema ustedes lo pidieron desde hace casi años Siempre me escriben que cuando un programa de duendes, cuando un programa de duendes Este es un programa acerca de estos seres que muchos consideran elementales Otros dicen que son espíritus, para otros son demonios Hay gente que dice que son demonios Si usted cree eso no hay problema Hoy les vamos a mostrar algunos videos De gente que dice que no solo son reales, sino que los ha podido grabar Y para analizarlos y para hablar de esto Tenemos a un invitado que ustedes siempre piden acá El señor Juan Pablo Laguna Juan Pablo, muy buenas noches Buenas noches para todos Para la gente que ve este programa Yo también lo veo, pues me toca por YouTube Bueno, antiguamente me tocaba en diferido Ahora voy a poder verlo bien Y sí, el tema de los elementales es Bueno, yo digo los elementales, pero los duendes Es bastante particular, sobre todo porque yo sí creo en los duendes ¿Usted cree que existen los duendes? Yo creo que existen los duendes por varias razones Hace mucho, cuando estaba en el programa de radio Invitamos a un señor que hace duendes Los fabrican por si no hay Bueno, un fin, un sinfín de materiales Y me regaló dos Cuando me regaló esos dos duendes me dijo ¿Quiere activarlos? Y yo, ¿activarlos? O sea, ¿de pilas o qué? No Él me decía, no Eso es lo que va a hacer usted Es, puede hacerlo de varias formas La verdad, me ofreció varias alternativas La primera era hacer un rezo Entonces eso ya me dio miedo Yo no quiero hacer rezos de nada Después me dijo Puede rendirles tributos Y yo, ¿qué es rendirle un tributo? Si le puede dar una copa de un licor Obviamente whisky O puede dejarle monedas Ocho monedas de la misma denominación Para que se activen Y que formen el infinito Pues el ocho o el infinito Entonces La primera noche no pasó nada Se las activé Se las dejé de lado a los dos duendes Era el duende de la fortuna Que es uno que tiene un dado Y el duende de la protección al hogar Y cuando llegó la noche Estaba en la casa Y sonaron las ollas Durísimo Durísimo Se han estrellado contra la pared Y se habían caído Bueno, es lo que yo supongo Porque las encontré en el piso Y ya estaban fuera del lugar Donde siempre se dejan Y pues no podía ser la gata Yo tengo una gata Y después, días después La gata Yo vivía en un apartamento Una parte de estudio por galerías Tenía una ventana Y esa ventana Era un tejado Pero siempre la cerraba Para que la gata no se volara O los ladrones no se entraran Y un día llegué Y pues siempre me cercioraba De dejarla así cerrada Y un día llegué Y la gata estaba afuera La ventana abierta Y en esa ventana Donde tenía mis duendes Entonces siempre quedé Con la duda De si los activé Si no sé Bueno, vamos a hablar de eso Ahora más adelante De esa historia suya Que yo creo que muchas personas Aquí tienen historias similares De los que nos están viendo Por eso les voy a pedir A todos los que están ahí en línea Que con el numeral Duendes más allá Me pongo las gatas Porque ya estoy ciego Duendes más allá Escriban ustedes por Twitter Si han tenido experiencias Con duendes Si creen que existen O si no creen que existen Y también nos acompaña alguien Que siempre lo pide también El público de Argentina Y un montón de fans suyas De pronto se puede ir allá Y conseguir algún especie De recibimiento apoteósico Alejandro Ya pasó Muy buenas noches En serio Un saludo para Esteban Para Juan Pablo Para todos los televidentes De más allá Feliz De estar aquí hablando A través de una de las criaturas Más importantes Que hacen parte del universo De los elementales Vamos a hacer un periplo A través de varios casos Que han sido reportados A lo largo y ancho De Latinoamérica Bien, Alejandro De verdad Usted tiene unos fans Increíbles por todas partes Si usted está en YouTube Aquí por favor La cámara Si usted está en YouTube Y aquí abajo Está colocando comentarios Denos ya mismo like Y recomiende este video Si le gusta más allá Puede buscar ya mismo Otro canal de YouTube En el cual usted tiene Mucha información Se llama Los audios de Cruz Escribente Ahí me pueden ver a mí Me pueden contactar Los audios de Cruz Escribente Busque en YouTube Se suscribe ya Y vea la cantidad De videos que hay Y entre esos videos Que hay Encontramos uno sorprendente Que fue registrado En Santa Cruz, Bolivia En esa zona Se cree que existe Un duende legendario Y en las cámaras De seguridad De un local Alguien grabó Lo siguiente Santa Cruz de la Sierra Es una de las ciudades Más pujantes de Bolivia Un lugar cálido Repleto de industrias Y agricultura En donde convergen Diferentes culturas Y es el hogar De una extraña leyenda Que tiene por protagonistas A una criatura pequeña Que aparece en los caminos Y que supuestamente Fue grabada En este video En la localidad De San Ramón En plena cuarentena En el año 2020 Ella está caminando Aparece de ella Abajito Esto está grabado Por mis cámaras De video seguridad Que dan hacia la calle Fíjense Como camina Y Yo estoy ahí ¿No? Yo estoy ahí Viéndolo Estoy hablando Por teléfono Lo estoy viendo Estoy quedándome Queriendo Grabarlo Pero no puedo Y se mete A la casa Elementales Que están por allí Y aquí estoy con la mesa Quiero que aquí Nos ganen a toda la mesa Porque quiero preguntarle Al señor Alejandro Bernal ¿Qué piensa de este video? Hay una tradición Muy antigua en Bolivia De la existencia De este ser Desde hace décadas Y ahora este video Que es muy raro ¿No? Muchos dicen que no Que es un pavo Un pisco Que está herido Otros dicen No Es un niño Pero no parece un niño Bueno Más allá de eso ¿Qué piensa usted De esta historia de Bolivia? Bueno Hay algo muy particular Esteban Y espectadores Y es que analizando el video Muchas personas Que han sido productores Audiovisuales Y lo han examinado Han establecido que Pues al parecer No hay mayor manipulación Detrás de esto Es decir No hay alguien Que le haya metido Un efecto especial Con after effects O algo así A mí particularmente Se me hace extraño Pero sí lo relacionaría más Con algún tipo De animal De la fauna local Ahora El duende de Santa Cruz De la sierra Es muy importante Dentro de la tradición De estas criaturas En Bolivia Con avistamientos Por ejemplo En el año 96 Una niña que Aparentemente Fue atraída Por uno de estos seres A través de silbidos Y muecas La estaba conduciendo A un pabellón oscuro Y de acuerdo A su testimonio Cuando un vigilante Se percató De lo que estaba sucediendo Realizó un disparo Al aire Y de esa manera Terminó Como este hecho Tan extraño Sin embargo Bolivia también Es un vergel De este tipo De avistamientos Hace unos años Telemundo Reportó Como tal El hallazgo De un pueblo De duendes Cerca a Tarija En Bolivia Al menos Eso decían Los lugareños Y aparentemente Estos duendes Habían sido Los causantes De una gran cantidad De muertes De ovejas En esta zona Si Las historias Sobre duendes Hacen parte De casi todas Las culturas Los encontramos Inclusive Entre católicos Protestantes Budistas Hasta en grupos En grupos indígenas Pequeños De la selva Se creen Estos seres Enanos Humanoides Con brazos Piernas Que muchas veces Se asocian Al campo A los árboles A los ríos A las lagunas Y el señor Laguna Trabajó muchos años Y ha trabajado muchos años En estos temas En muchas emisoras de radio Y ha escuchado muchas historias De gente que llama Y le dice Si son reales ¿Qué piensa este video? Y que nos puede contar De esas historias Que usted ha vivido? Lo que puede ser curioso De este caso Es que Sea un animal O sea el duende De Santa Cruz Cumple con una característica Importante De los duendes Al ser seres elementales Precisamente Son custodios De la naturaleza Y Santa Cruz De la Sierra Obviamente Cuando empieza a salir Esta historia Este duende Pues había antes Más vegetación Y una de las características Que tiene este tipo De duendes Protectores De este tipo De espacios Es que los duendes Pueden transformarse En cualquier tipo De animal O partimos De esa teoría Entonces no sería Nada extraño Para mí Si es un animal Lo que veo ahí Pero obviamente Los movimientos No son nada Particulares O nada Que yo lo asocia A un animal Conocido Aunque todo el mundo Me acuerdo mucho Esteban Nos había mostrado Esta video Hace unos cuantos meses Y todo el mundo Decía que era un pisco Pero para mí No lo es Entonces Es un pavo Cojo O algo así Como un pavo Cojo Entonces uno si puede Llegar a pensar Es el En la transmutación Lo podría decir así O la transformación A otros seres Alguna vez Alguna vez Si hablaba con alguien Experto en estos temas De los elementales Y estábamos en Un recorrido Por el bosque Y me decía Muchas veces Muchos de los animales Que nos están siguiendo acá Pueden ser duendes No sabemos Claro Porque Alejandro Es muy interesante Este tema Porque en Europa mismo Uno dice En Europa Alemania Los duendes Son muy populares Y llegan aquí Pero aquí ya había Unas tradiciones De estos seres humanoides Lo que pasa Esteban Es que tal y como Lo manifiesta Jesús Callejo Uno de los más grandes Expertos de duendes De todo el mundo Un auténtico Referente Hay muchas representaciones De estos seres elementales A lo largo y ancho Del mundo Sin ir muy lejos En Gran Bretaña Este Leprechan Que a propósito Veíamos un video De esta película Que fue tan famosa En los 80 y 90 Y como que cada país Cada región Tiene su propia versión De estos seres elementales Bueno Quiero decir antes Que este tema Es gracias a que Maffe La persona que nos ayuda En redes Y sus compañeros Nos dijeron Hagan un programa De duendes Igual que ustedes Entonces si tienen más temas Escríbanos ya mismo A nuestro Twitter Que es duendes Más allá Y diga Oiga Háblenle tal cosa Escríbanos tal otra Aquí le hacemos caso Este es su programa Aquí abajo En Youtube Escríbanos Por ahora nos vamos A comerciales Y les recomiendo Este libro Se llama La Bestia La Bestia Es un libro De Carmen Mola Que ganó el premio Planeta Que realmente Esto es otro misterio No era Carmen Mola Sino eran tres escritores Podemos hablar de eso otro día Gracias a Tatiana De Planeta de Libros Gracias Lo consiguen Carmen Mola En cualquier librería del país Escriban Ahí Con el numeral Duendes Más allá Y nos vemos después De esos comerciales Se los quiere Continuamos en Más allá En esta noche En la que hablamos De los Duendes Vean Nos escriben mucho De Huancayo Y nos escriben mucho Por allá De muchas ciudades De Perú Cerro de Pasco Huacho También la gente De Miraflores Puente Piedra Villa El Salvador A todos ellos Muchas gracias Comen muy bien En Perú Siempre que vean Perú Me atienden muy bien Saludos a la Janet Allá del centro de Perú Que siempre Nos da esa causa Y ese ceviche picado Y en Perú Hay un programa muy famoso Que es del señor Antoni Choi Del doctor Antoni Choi Él tiene su viaje A otra realidad Y otros programas Y él nos envía Un caso brutal Sobre un duende Que supuestamente Atacaba En Perú Era un grupo De chicos jóvenes Que se habían organizado Para realizar un paseo A la localidad de Canta A 109 kilómetros Al norte de Lima Es una localidad En el campo Muy bonita Y cerca de ella Hay un sitio Llamado Obrajillo Decidieron realizar Una especie De picnic campestre Familiar Entre más de 30 personas En lo cual Incluyeron Inclusive A los abuelitos A los hijos De ellos Que iban aparte En una movilidad Mientras que ellos Iban en moto Lo que no pensaban Era lo que iba a ocurrir Después Al principio Solamente vieron Como pequeñas sombras Que cruzaban En el campo Y que ellos atribuían De repente A un conejo O animal silvestre Acamparon ellos En tres carpas En los cuales Justamente En una de ellas Decidieron agrupar A todos los niños Que por cuestiones infantiles Querían ellos Jugar en la noche Y podían estar todos solos En una sola carpa Aparte Del grupo de adultos Más o menos Como eso De las nueve de la noche Empezó El terror Empezaron a verse Rodeados Por pequeños seres Más o menos De un metro Que apenas Podían verse Pero que aparentemente Tenían Y eso es un tema Muy interesante Una vestimenta Muy andina Chullos Poncho Y como si fueran Campesinos De la zona Pero de un metro De altura Empezaron a ser rodeados Por estos seres Y estaban muy asustados Y de repente Empezaron a ser atacados Pero curiosamente De una manera Sincronizada Porque había un grupo De estos seres Que los estaban Acorralando Y apartando Del campamento Mientras que otros Distraían A las personas Del campamento Que eran los que más Querían defenderlo Pero todo esto Pasaba en el contexto De dejar totalmente Abandonado A una carpa Onde estaban todos Los niños Y es ahí Que se notó La estrategia Que trataban De alejar A los adultos Para dejar Aislados A los niños ¿Para qué? Para secuestrarlos Lo que cuenta Una señora Que estaba Dentro de la carpa Donde estaban los niños Es que de repente Vieron acercarse A uno de estos seres Y hay que entender Que esta carpa Aparentemente De plástico De repente fue Vieron ellos Que a través De este plástico Una cara Se tomaba Y los rasgos Eran Típicamente andinos Pómulos salientes Nariz aguileña Y un rostro Típico De un campesino Pero que tenía Algo de Mefistofélico Algo de Diabólico Y se fue acercando Y empezaron A abrir lentamente El cierre De la carpa Todos se vieron En ese momento Que estaban en peligro Empezaron a gritar Desesperados En ese momento Los adultos Se dieron cuenta Regresaron Para defender a sus hijos Y los seres Estos seres Elementales No dejaban De asediarlos De atacarlos Y ellos Defenderse con palos A duras penas Lograron rescatar A sus niños Todos inmediatamente Empezaron a levantar El campamento Y irse como sea De la zona De Obrajillo Nadie fue secuestrado Y simplemente Quedaron atrás Lo que yo denomino El ataque De los duendes Distintos Son andinos Personas de un metro Ya no son tan pequeños Que rodean un grupo De niños Y que aparentemente Quieren raptarlos Y los duendes En Europa Y en otros lados Siempre también Han raptado bebés Para criarlos Cambiarlos Cambiarlos por muñecos Y demás ¿Qué podemos hablar De ustedes? Por ejemplo Señor Alejandro ¿Qué piensa usted De esto? Y yo sé que el señor Laguna Conoce muchas historias De duendes Bueno, aquí hay algo Muy interesante Esteban Y es que en Perú Al igual que en muchas Otras partes de Latinoamérica Hay muchísimas historias Antiquísima relacionada Precisamente con esta criatura Con los duendes Muki En Perú Y hace referencia A un duende Que interactúa Con un niño Lo hace extraviarse De su camino Y después De varias horas En las cuales El padre De este infante Lo estaba buscando De manera desesperada Encuentra a su hijo Junto a este duende Y rodeado De unas monedas De oro Mito o realidad Yo creo Que esconde Una verdad Bastante inquietante Esteban El Muki Que también le dicen Anchancho ¿No? Sí ¿Tiene ese nombre? Le dicen Anchancho Hasta Yushi Le dicen también En otros sectores De la región andina Como Y hay otro Que es como un diablo De las minas Que es medio duende Que es el tío ¿No? Es otra figura Pero el tío de las minas Es otro Sí Eso de los duendes Que pierden a la gente Que raptan niños Es muy común ¿No? Sí Pues digamos que En la habladuría popular Porque no hay un teórico Que hable De cómo la gente Se pierde en el bosque Por un duende Pero sí se cree Que la intención De las personas A la hora de ingresar A un sitio Que puede ser sagrado Para un ser elemental Va a tener mucho que ver En si uno se pierde En el bosque O en la selva O en donde sea Que vaya a estar Un elemento Que hace referencia Al que hace referencia Alejandro Y que lo voy a asociar Al duende Que vemos En el primer caso Al de Santa Cruz Es el tema De los niños Y cómo aparecen En diferentes lugares Claro está que En el de Santa Cruz Hay una historia Que sí lo desapareció Hasta matarlo Que se encontró La ropa Y sangre Bueno Huesos Hay una historia Hay que ver Si es verdad Pero sí es cierto El tema De cómo Influye mucho El tema De los niños En el caso De Santa Cruz Es hacer que los niños Se peleen con los papás Volver los niños malos Que se vuelvan groseros Saltaneros Violentos Para que se vayan De la casa Y él los recibe O los vuelve duendes O los mata Y en este caso De el Muki Pues El tema De los De los sonidos Es muy comunicativo Es lo que dicen ¿No? Silba Que se aparecen los sueños Que le habla uno al oído Que es premonitorio Que tiene el poder De ver más allá De lo que tenemos En el presente Y algo que recalcaba Esteban Es sobre Cómo la gente Los asocian Lo hablan ustedes dos Cómo lo asocian Según la región ¿No? Muy parecido a la morfología Y a este duende Muchas veces lo describen Según el tiempo Porque dicen Que tiene Como una lamparita Al principio Era de las antiguas Y ahora Que tiene una eléctrica Y que anda con casco Y con overord Y con unas botas Entonces Todo ese tipo De descripciones Que anda este duende Me dan mucho que decir Y ahora nos vamos Señor Agunes Señor Alejandro Y ustedes A Catamarca Argentina Porque hay una historia Que para muchos Es hilarante Tiene una canción De cumbia Una bailanta Un cómic Hay hasta un local Yo me acuerdo Que allá había un local Que tenía el nombre de él Se volvió muy famoso En los años 2000 Pero todavía hay gente Que dice que existe Es un ser Que incluso fue avistado Por policías Y militares Y que todavía Los habitantes De esta región Del norte de Argentina Dicen que lo observan Y que lo ven Le llaman El pitufo Enrique Los acontecimientos Tuvieron lugar En abril del 2000 En la provincia De Santiago del Estéreo En Argentina Allí un policía Llamado Miguel Carlos Agüero Relató Que vio a un duende Que le habló Y le indicó Que iba a buscarlo Por órdenes De Satanás Alertados Otros agentes Trasladaron Al efectivo Al hospital Del pueblo En donde le realizaron Varias pruebas Para saber Si estaba intoxicado El informe médico Indica que el policía Ingresó Con una crisis Estereoforme Y durante la internación Él hizo referencia A una persona Enana Que había hablado Con él A partir de entonces Surgió la leyenda Del pitufo Enrique Como lo mencionaron Los medios De la época Era un pájaro Bien grande Así salía de noche Se paraba frente Y empezaba a andar Por los techos Con cadenas Hacía muchas cosas Muchas cosas Hacía él Cuando él Estudiaba La magia negra Aunque la historia Ha servido Para elaborar sátiras Canciones y bromas El baile El baile Del duende El baile Del duende Del duende Todo quiere bailar En Catamarca Argentina Muchos consideran Que es real Y que todavía Aparece entre las calles Estamos hablando Tal vez Del caso de duendes Más famoso De América Latina ¿Por qué? No porque tengamos Hay unos videos Por ahí No los trajimos Pero si hay unos videos Y hay fotos Pero porque ha tenido Un impacto cultural Muy grande Como vimos Hay canciones Si tú vas a ese pueblo Y hablas del pitufo Enrique La gente te lo dice Hay gente que dibuja Pero el que lo ha visto Fue un policía Fue noticia nacional En Argentina Aparte de la gracia Y la risa Que puede producir Es un gran caso De misterio Señor Alejandro Esteban Hay algo muy particular Y hago eco De lo que comentaba Juan Pablo Hace unos minutos Y es como este fenómeno Va evolucionando Y se va adaptando A su época El pitufo Enrique Me atrevería a decir Que hoy en día Es prácticamente Casi que un ícono De la cultura popular De esta zona Del norte De la Argentina Algo muy particular Sobre Agüero El policía Que lo ha visto Es que fue hallado De acuerdo a los compañeros Que lo encontraron Mirando hacia el cielo Con la mirada Absolutamente Desorbitada Como si no estuviera Habiendo nada Como en un shock emocional Muy notorio Los médicos Que lo examinaron En efecto Avalaron Que el hombre Estaba afectado Y algunos investigadores Alternativos De este país Al sur del continente A propósito Un saludo Para todos ellos Establecen que De acuerdo a las características De como Agüero lo vio Y muchas otras personas De esta zona De la Argentina Quizás Este ser Puede ser Un sobreviviente De una antigua Tribu patagónica Que apareció En esta zona De Argentina Si porque el dice Voy a un parque Creí que era un niño Me le acerco Le pregunto a usted Que está haciendo acá Y el niño le dice Pues no soy Lo ve cerca Y ya no es un niño Tiene los ojos rojos Barba Pero el cuerpo extraño Podría ser una persona Con problemas físicos también Sin embargo La historia Del pitufo Enrique Es tan potente Que se conecta Con los duendes Y que sigue estando allí Yo creo que usted recibió Muchas llamadas de radio Que hablaban de cosas Muy parecidas Al pitufo Enrique Lo que me parece importante Antes de hablar De las llamadas de radio Si es que hayan cerrado Una dependencia de policía Por el caso del pitufo Y dicen Eso habría que comprobarlo Tres personas Murieron Días Días posteriores Al avistamiento Que tuvo Agüero De este pitufo Enrique Y aparte de eso Aparecen con unas marcas Muy extrañas en la piel Que no logran ser heridas Pero que son unas marcas Particulares Y que también dejaron Mucho que pensar Eso cae en la leyenda O sea no lo podemos comprobar Exacto No es comprobable Pero dentro de la leyenda Y eso es muy interesante O sea es muy interesante Porque ahora hablamos Como de unas muertes Incluso con la ufología Podríamos mezclarlo Porque muchos de los seres Que aparecen Los humanoides Son muy parecidos Al pitufo Enrique Exacto Y mucha gente que llamaba O que llama a los programas De radio A contar este tipo De situaciones Como bueno En estos casos Que hemos tenido La oportunidad De incluso tener videos De como han aparecido Estos duendes Pero que desaparezcan Los niños Que escondan las cosas Que el trueque Por licor O por ciertas cosas Que le pueden parecer Atractivas a los duendes Y además de eso Lo que no se puede ver Cuando son las llamadas Es lo que ellos Creen que pasó Cuando le hacen trenza A los caballos Cuando desaparecen las cosas Y vuelven a aparecer Creo que estos seres A la final Son fantásticos Porque nos han dado De que hablar por siglos Y que evolucionen O volvemos al tema De la evolución Evolucionen Y se adapten A nuestra era Una era tecnológica Donde se supone Deberíamos tener La facilidad De comprobar Si están o no están Pues da Deja el misterio servido El misterio está servido Como dicen por ahí En un canal de YouTube Pero bueno Nos vamos a comerciales Con este libro Que se llama Los europeos De Orlando Fidges Lo consiguen Gracias a Penguin Random House En cualquier En cualquier librería Del país Habla de Chopin Liz Schumann Dickens De esos europeos Que marcaron la historia Pero señores No se muevan Y sigan tuiteando Con el numeral Duendes más allá Porque hablamos Porque hablamos del Muki Ahorita con Alejandro Y con el señor Juan Pablo Laguna Y dicen los peruanos Que lograron grabar Al menos La manifestación Del muqui Y vamos a ver ese video A continuación Ya volvemos Porque esto es más allá Continuamos en más allá En esta noche En la que hablamos De los duendes Los anchanchos Los seres elementales La gente menuda La llaman en España La gente pequeña Allá hay unos Que se llaman Los trasgos En una zona de España Que son duendes De las minas Por muchos años La gente decía Que había varios tipos De duendes Duendes de minas Duendes de los bosques Los gnomos Podrían ser una especie De duende O de ser elemental También de los bosques O de otra categoría De este reino De las hadas Y en Perú También los hay Como dijo Antony Choy Pero estos son distintos Los que ya habíamos hablado Anchanchos y Mukis En el año 2019 Un grupo de personas Subió un cerro Llevaban una cámara Y empezaron a grabar Lo que ellos Estaban haciendo En la cima De esas montañas Casi gigantescas Pétreas Sin oxígeno Y allí dicen Que captaron Los rasgos O por lo menos La manifestación De uno De esos Extraños seres Observen El Muki O Anchancho Es un duende De la mitología De los Andes Centrales De Perú La creencia En el Muki Surgiría De las antiguas Tradiciones andinas Sobre los demonios Y pequeños seres Que pueblan El Ucapacha O inframundo espiritual Es por ello Que muchos De los pobladores De los cerros Aseguran Haberlo avistado Entre socavones Y minas La mayoría De los relatos Coinciden En que es posible Atrapar al Muki Y hacer pacto Con él Para enriquecerse Pero el resultado Siempre es trágico Pues el Muki Generalmente Ataca a la persona Causándole la muerte En la actualidad Algunos aseguran Haber avistado A esta criatura Como atestiguaría Este video Grabado En el año 2014 En el nevado De Guatipayana Durante la Semana Santa En más allá La leyenda Se funde Con el misterio Escribí a alguien Aquí hace un poco En el canal De YouTube Que nos ven Y escriben En el chat Un saludo a todos Ahí Los que están De Argentina De Perú Decían que Uy Encontraron un Muki Entonces esa montaña Debe estar llena de oro Y hay una conexión Con los tesoros Y los duendes No sé ustedes Qué piensan El que quiera Esa idea De que Tienen la olla De oro En Europa Y aquí en América Si aparece el Muki Es porque Una mina De la berraca Y hay cobre Y en Colombia Que hay una huaca O sea Un tesoro escondido Hasta de narcos Hay un duende Porque aquí seguro Hay una caleta Del patrón No sé qué más ¿Ustedes qué piensan De esto De los tesoros Y los duendes? Lo que pasa Esteban Es que yo siempre He pensado Que este tipo De creencias Están tan inquistadas En el imaginario Popular Que cuando Ocurre algún hecho Anómalo Normalmente Los pobladores De estas regiones Se las atribuyen A uno De estos seres De estas extrañas Entidades relacionadas Con los elementales Ahora examinando El video Que estábamos observando Hace unos instantes A mí particularmente Me parece Que es posiblemente Un animal Que hace parte De esa zona No lo veo Con mucha claridad También creo Que la cámara No ayuda Muy seguramente Esto fue registrado Con una cámara De un teléfono móvil Con todas las limitaciones Que eso conlleva Particularmente No creo que sea un duende Y sí sería muy interesante Igual someterlo A un análisis exhaustivo Sí, fue muy popular En Perú Señor Laguna Esa imagen En la que están Los niños Y atrás de una piedra Sale Y muchos dicen Es el sombrero rojo Porque muchos dicen Que los duendes Vienen vestidos Con sombreros Con gorras Sí Este es un duende minero Pero también Debería ser un casco Y este sí dice Que tiene casco La contraparte A la teoría Porque yo también Creo que es un animal Pero la contraparte Es donde está la trayectoria Que da ese animal Porque siempre hay un lapso De tiempo No es que el animal Vea La cámara se esconde Sino que De haber seguido Un camino Y nunca se vio Cuál fue el camino Que tomó Yo siento que Pudo haber salido En otro lado De la roca Por la que aparece Sí, es muy rápido Además Y tiene un color rojo Allá hay unos animales Muy bonitos Que son las chinchillas Dicen que puede ser Una chinchilla O incluso un tipo De zorro Que hay en esa zona Lo que yo pienso También Frente a lo de los tesoros Es que Hay que entender Qué es un tesoro Para el duende Y para la persona Yo soy de los que cree Que los duendes Sí guardan tesoros Y tienen tesoros Pero es un tesoro Dependiendo De lo que la persona Entiende que es valioso Entonces por ejemplo Cuando a alguien Se le pierde algo muy importante Y no lo encuentra Y no lo encuentra Y no lo encuentra Y después aparece Yo creo que el duende Sí sabe que es un tesoro Para uno Y juega con eso Entonces muchos Que van por dinero Precisamente Encuentran las huacas Encuentran las monedas Encuentran el oro Ese tipo de cosas Yo sí creo que pasa Bueno Nos vamos a Colombia Por aquí en Colombia También tenemos duendes extraños Sobre todo en la costa atlantia En todas partes Hay aquí un montón de duendes Son mitos populares El sombrerón Y es un tipo de duende Un espanto popular Un aparato Como dicen en la costa Estaba viendo Que nos escriben mucho Por allí Carechimba duende También está por ahí El zumbador Por ahí está Fejota Crespo A todos ustedes Gracias También nos escriben mucho De Guatemala Que nos dicen Aquí también tenemos duendes Pero bueno En una zona de Colombia Al norte Dicen que aparecía Eso después se volvió Un suceso Bastante popular Incluso después Se comprobó que había Manos criminales detrás Pero fue muy muy famoso Y en Redmás Se hizo la siguiente nota O se hizo la siguiente Recopilación de historias En 2017 Los habitantes de Pasacaballos En cercanías de Cartagena Aseguraron ser atacados Por una criatura sobrenatural Así quedó registrado En Redmás Noticias Las primeras noches De 2017 Han sido de miedo Y angustia Para los habitantes Del corregimiento De Pasacaballos En Cartagena Una extraña criatura Sería la responsable Tiene el rostro lleno de pelo Ojo bastante brillante Que de acá Hasta acá De animal De monstruo Lo vi un nieto mío Y de acá De ser humano Según los nativos Es un demonio Que se manifiesta Arrojando piedras A las casas Esa mujer asegura Que fue víctima Del temido Pata de cabra Como ya lo llaman Yo trataba Yo quería salir huyendo Porque sentía miedo Sentía bastante Pocas semanas después Se descubrió Que se trataba De un grupo De delincuentes Que se disfrazaba Para atracar A sus víctimas No obstante Muchos de los pobladores Aseguran que La presencia Del duende Se sigue sintiendo En los alrededores De la pequeña población Engaño O creencia En más allá Abrimos las puertas Del misterio Un saludo A todos los De pasacaballos Toda la zona Esta de Bolívar Cerca a Playa Blanca Un lugar muy bonito De Colombia Salió cortada Un poquito De una de esas entrevistas Que son fabulosas Cuando la gente dice Vea Yo me lo encontré Me rompió el techo El vino Traía un rayo O algo así Pero yo si quiero Que ustedes me digan Que piensan de esto Después cogieron Unos ladrones Y decían No había duende Era una banda De asaltantes Que se asustaba Se vestía De esa manera Para robar a las personas Sin embargo Todavía hoy Hay gente en pasacaballos Que dice que el duende Sigue andando Alrededor de las casas Que piensa Alejandro Hay algo muy particular En esta historia Esteban Y nos remontamos A finales De diciembre Del año 2016 Una gran cantidad De habitantes De pasacaballo Allá con regimiento Muy cercano A Cartagena Comienzan a avistar Este extraño ser Pero en paralelo A poder observar Este extraño duende Algunos de ellos Lo llamaban pata de cabra También pudieron Observar extrañas Luces en el cielo Por lo cual Como tal Estos sucesos También algunos ufólogos Los relacionan Con el fenómeno ovni Tal y como decía Esteban Con el paso del tiempo Con las investigaciones De las autoridades locales Estableció que eran En realidad Una banda de criminales Que se disfrazaban Para atemorizar A las personas Y cometer todo tipo De fechorías Sin embargo Esta figura Sigue demasiado presente En el inconsciente De los pobladores Del norte de Colombia Incluso hay videos Ustedes los buscan Aquí en mismo Redmás Hay videos de noticias Que captaron Los periodistas De gente que dice Yo me voy a enfrentar Con ellos Saca un revólver Y si encuentro El duende Lo cazo Y hay otros Que dicen Que lo vieron Que era más grande Otros que más pequeño Le llamaban pata de cabra Porque decían Que Y esto si es aterrador No es un duende Como los leprecaos No es un duende Como los que vimos El pitufo Enrique Para ellos era una especie De mezcla entre animal Y humano Como una semibestia Un fauno Sí, un fauno Como un chupacabras Una cosa así No sé qué piensan ustedes Volvemos a la teoría De la transformación En animales Que pueden tener Los duendes O de quienes creen Que los custodios De la naturaleza Tienen esa facultad Cuando lo van ahorita A los conejos Sí, están muy asociados A los conejos No tanto a las cabras Pero sí a los conejos Yo sí creo En este caso Pasacaballos Que es una banda 2.0 De asaltantes Que pueden estar Haciendo de las suyas Pero también puede ser Un caso de histeria colectiva Claro La gente siga La gente siga con temor Que sí Que obviamente Estos tipos Se hayan aprovechado Del duende Para vestirse del duende Y atracar Pero yo sí creo Que es más Un caso de histeria colectiva Este caso De pasacaballos Lo interesante Que aparece en este caso Alejandro Y es muy fuerte Es que en muchas zonas De América Latina Los duendes Son reales De planos O sea No los podemos ver Como dice Señor Juan Pablo Laguna Son etéreos Pero para la gente Son reales Están allí Y entonces por eso Pueden aparecer En cualquier momento En pasacaballos En Bolivia En todas partes Digamos que en el plano simbólico Son una realidad Están demasiado presentes De hecho en la nota Que observamos Que creó aquí El servicio informativo De RedMás Había un testimonio De un poblador Que comentaba Que tenía que ofrecerle Darle una ofrenda A este duende De pasacaballos A las 6 de la tarde O sea Un encuentro directo Con esta extraña criatura Dando por sentado Su existencia Afirmaba Haber interactuado Con él Entonces Si es bastante enigmático Tal y como manifiesta Esteban Esta cercanía Esta realidad Que se presenta Ante algunas personas Y sin lugar a dudas Nos desconcierta a todos Bueno Nos vamos a comerciales Vea esto se pasa rapidísimo Cuando hablamos de duendes Y precisamente Océano Que Perdón Urano Que es una gran editorial Océano También lo es Pero Urano Es una gran editorial Nos presenta este libro La orden del dragón La pueden conseguir En cualquier librería del país Gracias señores De esta editorial Que queremos mucho No se muevan Sigan tuiteando Porque a continuación Viene La gran sacerdotisa Del misterio Joana Arenas Con su sección Más allá plus Ese es el momento En que viene Joana Arenas Una periodista Que investiga Muchísimo el misterio Y nos presenta Sus investigaciones Y en este caso Nos va a hablar De los duendes Y de algo muy Muy interesante Muy buenas noches Joana Buenas noches Esteban Pues mire A través de las redes sociales Se han vuelto virales Muchísimos videos Entre ellos Este que le voy a mostrar A continuación Se trata de un supuesto duende Que aparece en un árbol En Córdoba Argentina Quiero que lo vea Porque este video Tiene más de 4 millones De reproducciones A través de Tik Tok Es creer o seventar Guacho Un duende Adentro de la planta En el video Se encuentra Como una especie De criatura Muy diminuta Con unas características Faciales Bastante curiosas Dentro de este árbol De este árbol gigante Empezaron por supuesto A repartir la información De que se trataba De un duende Y esto no solo salió A través de redes sociales Sino que los medios Locales de Córdoba En Argentina Pues empezaron también A contar la historia Y a partir de esto Muchas personas Fueron a visitar Este lugar Para tratar de captar A este supuesto duende Aquí hay otro video De aquellas personas En búsqueda De esa criatura extraña Esteban mira Es bastante curioso Porque esta figura No tiene ningún movimiento Uno podría pensar Que se trata De una pareidolia Generada precisamente Por las raíces internas De este árbol Sin embargo Y es muy importante Recordarle a la gente Que no todo lo que se pone A través de redes sociales Es cierto Que muchas personas Utilizan este tipo De trucos Y de videos Para simplemente Generar likes Y movimiento Dentro de sus cuentas Ya saben Mi teoría Es que es una pareidolia Yo quisiera que usted Junto a nuestros invitados De hoy Pues analizara un poco Este famoso duende De Córdoba En Argentina Y nos vemos En ocho días Con otro Más Allá Plus Muchas gracias Giovanna Aquí estábamos ya discutiendo Ustedes que piensan Para mí Yo lo digo Ahí si hay algo Pero es un animal Para mí es una rata O otros dicen Que es un conejo Para mí es una pobre rata Ya atrapada Entre una madera Pero no sé Ustedes que dicen Es que cuando pasan Este tipo de cosas Lo primero que yo le hice Es encontrar lo real Que es lo que debería Hacer siempre Pero para mí Si es Yo lo decía Alejandro No es una pareidolia Si hay algo Hay un ser vivo Ahí metido ¿Qué es? No sé Pero para mí Es como una especie De ardilla Así como de perfil Que se lee el ojito Así Una ardilla Mirando mal Sí Como una ardilla Parece el muñequito Es el aire del hielo El que andaba con la nuez ¿Como sí? No, sí Es el perezoso La ardillita Que andaba con su nuez Así como atrapada Ah, sí Así me parece Me parece que es Como un roedor No sé qué piensa Alejandro Pues Esteban Nosotros a propósito Pudimos analizar este video En el canal de YouTube Que tengo junto A la periodista argentina Débora Pedreira El canal se llama La clavícula del diablo Y analizamos El gran impacto Que tuvo a nivel viral Este video Allá en la Argentina Y bueno Al menos para mí También claramente Es un animal Ahora ¿Qué tipo de animal es? No lo sé Quizás Algunos pensaban Que era de pronto Un búho herido O un gato O quizás Una especie Sin clasificar Pero para mí Claramente Hay un animal Ahí escondido Y que es Bastante fehaciente De verlo en el video Pero lo que sí demuestra Esto es el poder De convocatoria Que tiene la imagen Del duende O sea Alguien sube un video Diciendo Veo un duende Y cuatro millones De reproducciones Dios mío O sea Eso ya es Los duendes Venden como Pan caliente O sea Lo peor es que nadie Dice que es un duende No O sea La gente podría decir Que es lo que estamos Diciendo acá los tres Que es un animal Pero aún así Lo que mueven Este tipo de videos Sobre todo De los duendes Es espectacular Es En números Yo creo que Lleva por delante A muchos de otros Fenómenos Claro Porque son los seres Más cercanos A nosotros Digamos En nuestros planos Y son los más Digamos Los más distantes De la realidad Porque uno dice El duende Puedo tener un duende En la casa Ahorita están escribiendo No en mi casa Tengo un duende Y me apagó el computador Y no puedo seguir viéndolo Me puedo volverlo a aprender Bueno Son Son como explicaciones Que también le damos A cosas Que nos parecen Incoherentes En nuestra vida ¿No? Pienso Pero no son Fenómenos tan reales Como podría ser El fenómeno OVNI Que tengo la grabación Del OVNI Miles de grabaciones OVNI Por el ejército De los Estados Unidos Se ha grabado OVNI Pero nunca ha grabado Un duende Por ejemplo Sí, por ejemplo Pero bueno Pero los duendes Los creemos más Ya es hora de cerrar Señor Alejandro ¿Cuál es su canal De YouTube? Que lo sigan Síganlo por favor Y además Cuéntenos su conclusión Sus redes sociales Ilumine a nuestro público Con ese canal Que tiene por favor Muchas gracias Esteban Hacerles dos invitaciones A los espectadores De más allá Si les interesan Los misterios Y las curiosidades Tengo un canal De YouTube Junto a la periodista Argentina Débora Pedreira La clavícula del diablo Y estamos haciendo directos Todos los lunes Y subiendo contenido Y el próximo jueves 16 de diciembre Aquí en Bogotá Con transmisión online Para todo el mundo Estaré junto Al maestro Juan Jesús Vallejo Hablando sobre los lugares Más enigmáticos del mundo Toda la información En mi Twitter Arroba Ale Bernal Pres con doble S Sigan Sigan ahí Alejandro Bernal Yo siempre he querido Que Juan Pablo Laguna Que ha trabajado En todos los programas De misterio de Colombia Ha trabajado Juan Pablo Laguna En todos No se le ha quedado Ni uno Hasta los de ficción Sí, hasta los de ficción Bueno, hay un saludo A nuestros amigos Ficción Pero, pero Que salió de circulación Pero nosotros seguimos A usted ¿A usted cómo lo pueden seguir? ¿Lo pueden contactar? ¿Le dicen algo así como Manifiéstate Laguna? ¿En dónde? Ah, donde me van a encontrar Manifestándome muy seguido Y es porque voy a desempolvar Algo que tengo Que aparece en los archivos Es en mi podcast Se llama Enigma Colombia El podcast Ahí hago entrevistas Bueno, hacía Pero voy a volverlas a activar Pero ahí está En todas las plataformas Lo encuentran Enigma Colombia El podcast Ahí encuentran Entrevistas a Mediums, clarividentes Parapsicólogos Ufólogos Y me encuentran En redes sociales Como ArrobaJuanPalaguna Bueno, espero que ese podcast Que lo escuche ustedes Después se convierta También en un canal de YouTube Muchas gracias A todos ustedes Los queremos mucho Aquí tengo Esto me lo regaló Rubiel Hernández Muchas gracias Y nos vemos Dentro de ocho días Porque por más lejos Que andemos Siempre habrá Un más allá Se les quiere El mal de ojo La idea de que Podemos enfermarnos O ser atacados Por alguien que nos observe O nos mire mal Está en todas las culturas Casi en toda La historia de la humanidad Existen amuletos Contras De donde viene Esta creencia Esta noche En más allá La historia de la humanidad 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 Es una de las creencias mágicas más extendidas en el mundo. La posibilidad de que podamos ser atacados por energías negativas generadas por las miradas de otras personas. Una especie de ataque espiritual que algunos consideran responsable de dolores y enfermedades. Un fenómeno llamado mal de ojo. Creencias ancestrales que nos remontan al filósofo griego Plutarco. Quien aseguraba que el ojo humano emanaba rayos invisibles de energía que podían hacer daño. Y que las miradas de las personas con ojos azules eran más potentes y peligrosas. Afirmaciones que se mantienen en la cultura popular y que han sido explotadas por industriales y empresarios. Como la modelo estadounidense Gigi Hadid. Quien lanzó una serie de zapatos que contienen símbolos alusivos a ojos mágicos. Ojos enigmáticos contra los que se han desarrollado complejos rituales y amuletos. Talismanes y credos que exploraremos esta noche en Más Allá. El mal de ojo. Muchos nos pidieron hablar de este tema. Es un tema vigente. Está en todo el mundo. Está entre los musulmanes. Está entre los cristianos. Está en los artistas de Hollywood. Está en los barrios populares. Hoy vamos a hablar de él. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Este ólogo. Además, me encanta que sea quien Más Allá siempre. Es el señor Daniel Londoño. Muy buenas noches, Daniel. Hola, Esteban. Buenas noches. Yo feliz de estar aquí de nuevo. De verdad, te lo digo súper feliz. Me encanta el programa. Lo sigo. Y esos temas son apasionantes. Daniel, nos ven desde México hasta Argentina. Desde Ushuaia hasta Monterrey. Y usted ha venido en varios programas antes. Y la gente es seguidora de usted. Porque usted fue sacerdote. Conoce muy bien estos temas. Hizo parte de una comunidad católica. Exactamente. ¿Y qué piensa usted de este tema del mal de ojo? Usted tiene una gran experiencia. Y usted, pues, como sacerdote y como teólogo, ¿qué piensa de estas creencias? Pues, debo decir lo siguiente. Si no lo digo, me ahogo. Cuando yo recibí la invitación y me mencionan los temas. Y veo mal de ojo. Y yo, otra vez, no. Y otra vez, ¿por qué? Porque resulta que en el año 1993-94, cuando empezaba a ejercer el ministerio sacerdotal, aparecían personas de la vereda del municipio donde yo era párroco, donde me decían que, por favor, rezara por el niño, porque tenía mal de ojo. Y yo, ¿será bueno que lo lleve al optómetra, no? Y yo, pues, como por molestar, ¿no? Mal de ojo. Y yo me interrumpí, ¿pero qué es eso de mal de ojo? Le dije a la señora, bueno, ¿y qué es eso de mal de ojo? No, es que resulta que una vecina no nos quiere y miró al niño mal. Y el niño, desde que esa señora fue a la casa, pues, el niño empezó a sentir unos síntomas muy raros. El niño se queda como extasiado. El niño, como si mirara a Visco, como si le oliera la frente. Y, pues, a partir de ahí, yo empecé poco a poco a hacer un estudio del mal de ojo y averiguar cómo había llegado esa expresión mal de ojo a la familia, por una familia del campo, en una vereda. O sea, ¿de dónde llegó? No, que fue que mi abuelita, o mi mamá, mejor, me contó que existía el mal de ojo porque a ella le habían hecho no sé qué. Luego hablamos con la abuelita y no, es que resulta que el padrino de no sé quién también le pasó. Y eso se transmitió como de generación en generación, ¿no? Eso me llevó a investigar un poco el mal de ojo. Y yo no sé si lo digo todavía, pero yo llegué como a plantear una premisa y escribí un ensayo titulado Ojo por Ojo, pero no por la ley del talión, sino Ojo por Ojo. ¿Por qué? Porque resulta que la premisa que yo manejé es que el mal de ojo es inherente a la condición humana. O sea, el mal de ojo no es un elemento externo ni extrínseco a la condición humana, sino que está ahí. Y el ser humano es todo expresión. Y, de hecho, el mal de ojo se ve con más fuerza en Oriente porque en Oriente hay una comprensión mucho más integral del ser humano. El ser humano se expresa en todo. En Occidente, tú lo sabes muy bien, y nos ha invitado, que sin duda alguna hay esa división, ¿no? O sea, esa división. Porque el ojo, porque esto, el alma y el cuerpo. Mientras que en Oriente el concepto es mucho más claro, mucho más amplio. Y es que el hombre se expresa a través de la mirada porque está en juego todo su ser. Y ahí emana todo, lo positivo o lo negativo. Vamos esta noche a hablar de ese tema. Y tenemos también como invitada aquí, ya la conocen también, le escriben todos apellidos de consejos espirituales, piensan que hace hechicería, y debería hacer consultas para tener más dinero, pero es Rubiela Hernández. Pero me rehuso. Que también Rubiela es investigadora social, tiene maestría, ha trabajado como profesora en muchas universidades, y demás. Rubiela, profesora, ¿cómo está esta noche? Buenas noches, Esteban. Pues sí, feliz de estar aquí, feliz de trabajar con este tema que, como dices y explicabas al inicio del programa, nos acompaña, pervive a través de la historia. Pero más allá de eso, es lo interesante que esconde como ser humano, lo que nosotros como ser humano tenemos, lo oscuro, lo que nos mueve, a qué le atribuimos lo que nos sucede. Creo que es un fenómeno muy interesante. Bueno, vamos a ver qué es el mal de ojo, algo que la gente dice que puede hacer cualquiera, o que también puede hacer un brujo, o que puede salir incluso inconscientemente. Observen esta nota que hicimos para explicarles qué es el mal de ojo. El mal de ojo, la representación del poder de la mirada y de su capacidad para transformar el tiempo y el espacio. Antropólogos e historiadores creen que existen dos tipos de mal de ojo, el moral y el natural. El moral es ejercido a voluntad por personas conscientes que buscan hacer daño mediante la brujería. Mientras el natural es producido por personas que atacan a la víctima de forma inconsciente. De acuerdo con teólogos y folcloristas, en la mayoría de las culturas se piensa que el mal de ojo puede hacer más daño a personas enfermas, recién nacidos y ancianos. Aunque para la mayoría de los investigadores se trata de una superstición, su existencia se mantiene en diversas culturas del mundo. ¿Qué arcano significado se oculta esta creencia milenaria? El misterio está servido. Bueno, ya que así nos vamos a comerciales, pero quiero hacer rápidamente una ronda entre ustedes dos como invitados y que nos digan qué piensan. Para la mayoría de culturas del mundo hay dos formas de mal de ojo, el moral y el natural. El natural es la gente no sabe que ataca y el moral es el que hace un brujo, un hechicero o alguien que dice voy a mirar mal y voy a hacer daño. ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que son evidentes los dos males de ojo sin duda alguna por el argumento que manejo de fondo, en este caso la comprensión misma del hombre. El natural yo considero que se da espontáneamente, para mí es espontáneamente. El moral ya tiene una mayor intencionalidad. De hecho, cuando uno estudia la teología y uno estudia, y voy a hablar del moral, cuando uno estudia la mirada de Dios, el ojo de Dios, fíjate que a nivel de la Biblia la mirada es positiva, pero a nivel moralista, no moral, sino moralista, la mirada es completamente negativa. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un ser que te está observando con ese ojo, con el que te va a acabar, porque tú eres pecador. O sea, eso es una cosa fatal en el estudio de la mirada de Dios. Esa moral para mí. Y eso mismo interpretémoslo desde el hombre, desde el ser humano, como también podría, de alguna manera, generar el mal en sí mismo para dañar a otros. Pero me pareció perverso fue esa concepción que algunos moralistas, inclusive católicos, pregonaban sobre la mirada de Dios. Este ejemplo me parece interesante. Y Rubiela, aquí dicen una cosa, hay gente que, según esta teoría, hace mal de ojo sin darse cuenta, solo con sus sentimientos. Tengo envidia, miro y enfermo. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, y de hecho hay algo en la cultura popular popular que tiene que ver con que la persona, sobre todo en esta cultura, cuando tienen ojos claros, se les teme un poco, a los ojos azules se les teme porque dicen que sin intención pueden ojear a una persona por la fuerza de su mirada. Las personas con ojos claros, las mujeres, como siempre, tildadas de que son más poderosas para hacer el mal de ojo, entonces que hay que tener mucho cuidado de la mirada de la mujer. Pero está inmerso y por eso es que precisamente se habla de protegernos de esas miradas espontáneas y cómo nos pueden de manera espontánea ojear algunas personas con su fuerza. Bueno, vamos a hablar de amuletos, talismanes, de la historia, de todo esto más adelante. Por ahora les dejo esto antes de irnos a Comerciales. Es un libro que nos envía Panamericana Editorial. Los queremos mucho. Vean, es Viendo el Fuego, Viendo, por eso se los puse aquí, Viendo el Fuego desde la terraza. Una historia alrededor de la toma del Palacio de Justicia en Colombia después de 36 años para jóvenes. No lo envía nada más y nada menos que la señorita Melo. Muchas gracias, Melo. Nos vemos después de estos comerciales. Se les quiere y ustedes no olviden tuitear con el numeral de esta noche. Ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del mal de ojo. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Tulio, que dicen que estoy vestido como con un peluche en el hombro. Tulio, saluda a sus peluches. Y también un saludo muy grande a todos los que nos ven a esta hora en Costa Rica, Panamá, Ecuador, en Guatemala, a los que están en Tegus, en Tegucigalpa. Muchas gracias por escribirnos. Hay un señor que se llama Johan Heitner. Nos escribe muchísimo desde Roatán. Allá también estuvo aquí Rubiela. Ama ese lugar. Volveremos algún día allá a comer pizza colombiana. Y bueno, hay una cosa que es muy interesante y es que los turcos, que además son musulmanes, tienen un amuleto. A pesar de que en su religión se vea muy mal tener amuletos, es el amuleto nacional. Y se extiende por toda Asia y por todo el mundo. Les vamos a contar aquí su historia. Con el fin de defenderse del mal de ojo, el ser humano ha desarrollado todo tipo de símbolos de protección y talismanes. El más popular de estos amuletos es el ojo azul cobalto, denominado Nazar. El Nazar de mayor antigüedad es de origen sumerio, y data del 3300 a.C., aunque podemos encontrar el símbolo del ojo azul en todas las culturas y en casi todas las épocas. Como el ojo de Horus, creado por los antiguos egipcios, que se expandió por el Mediterráneo y llegó hasta el norte de Europa y el sur de África. En la actualidad puede verse en oficinas y hogares árabes, en joyería para bebés, vehículos e incluso teléfonos celulares, siendo uno de los amuletos más populares del mundo. ¿Qué significa el Nazar y cuál es su poder? Lo analizamos aquí en Más Allá. Bueno, esto sí es súper popular, está en todos lados. Ustedes dos tienen ojos claros, yo no, entonces de pronto me ojean. Se dice que a uno lo ojean cuando le tienen rabia y envidia, sobre todo la envidia, no es una de las formas y también el odio, cuando alguien odia a alguien. Nosotros en Colombia decimos, generalmente en América Latina, me mató con la mirada, tiene una mirada pesada, me enfermó con la mirada, tiene una mirada de enfermo, de morbo, en fin, un montón de cosas así. Pero esto es muy interesante porque los musulmanes no ven muy bien a los amuletos muchas veces, pero aún así tienen este gran amuleto que lo encuentra uno desde Marruecos hasta Irán y es increíble. ¿Por qué cree usted que este símbolo protege o ellos piensan que protege? ¿Por qué cree usted que está en celulares, está en todas partes? ¿Por qué usted cree que esto está ahí y es tan famoso? Sí, esa pregunta era la pregunta del millón que me hacían en alguna época y la respuesta mirando la situación en profundidad, el ser humano cuando genera la mirada, sea natural, sea de odio, sea de envidia, sea de lo que sea, no encuentra en sí mismo una manera de contrarrestar ese mal que el mismo hace o se hace. Tiene que recurrir a un elemento externo mágico que le ayude a contrarrestar esas energías que el mismo está emanando. De hecho, ese es el origen, yo diría, Rubí, no sé, genérico de todos los amuletos. Hay que recurrir a un tercero porque entre nosotros no podemos solucionar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es solución? no es solución, no lo sabemos porque al final de cuentas uno preguntaría ¿realmente ha sido solución? Yo no he encontrado experiencias que a mí me digan que eso fue solución, pero sí se ha expandido la costumbre a lo largo de las culturas sin duda alguna, en este caso del ojo turco. Sí, este ojo turco incluso Rubíela y hay una cosa muy extraña que es que yo para este programa estoy investigando y mirando en YouTube y hay un montón de pastores que con mucho respeto pues un saludo a ellos y sacerdotes católicos que dicen que ojo con el ojo turco que es un ojo pagano ¿no? Esa posición también es como decir bueno, existe esto pero esto es de otra cultura no lo dejemos entrar o algo así. No, yo creo que yo considero como teólogo católico que es el karma que nosotros hemos tenido es una lectura tan sesgada de situaciones que uno debería explicar ampliamente no sesgar no generar un mito raro sino explicar ¿no? se originó así esto es así lo que pasa como te dije al comienzo en occidente como les decía en nosotros hay esa división terrible entre cristiano y pagano entre mundano y no sé qué y eso es lo que nos lleva justo a crear esas situaciones que en muchos casos estigmatiza e inclusive llega a crear complejos de culpa me regalaron este ojo que hago con él y salía el sacerdote católico lo pueden buscar aquí en youtube diciendo es satánico abre la puerta del demonio no en serio cosas así entonces Rubiela es muy interesante tiene un color azul es un ojo mismo el ojo de orus un montón de cosas es como si fuera sirviera para repeler los ataques es la creencia que definitivamente cuando lo poseo lo tengo o lo uso en la puerta de la casa estoy devolviendo el mal estoy devolviendo la mirada del mal entonces cuando lo uso en mi persona estoy protegiéndome de la mirada del mal y es tan antiguo que lo ponían en la prueba de los barcos los etruscos y hoy día hay los aviones hay aviones que tienen el ojo pintado entonces es una cosa que es extraño porque pervive porque de alguna manera continúa la creencia pero pues se sostiene y de hecho a mí me parece más allá de si para algunas personas es efectivo o no porque pues a cada quien se le respeta su creencia mirando todo este tema de los amuletos se encierra también esa parte bella del ser humano y es si yo te regalo esto te quiero mucho y te quiero proteger está detrás del entregar ese amuleto ese querer cuidar a la persona más allá de su efectividad o no eso ya va en la creencia de cada persona y es el pensamiento mágico ahora si les voy a mostrar algo que para muchos es pagano y es que en internet en youtube suben muchos videos de rituales de mal de ojo vamos a ver uno de esos rituales que hemos aquí escogido lo escogió aquí el señor Camilo y Johanna y quiero que ustedes vean estas imágenes también los televidentes ahí las vamos a ver cinco segundos ahí las vemos y esto esto es un ritual más oscuro más de esto que llamaríamos brujería este video lo ha colocado un brujo y dice que va a ser un ritual para eliminar el mal de ojo de alguien y es lo que llaman limpieza esto está en el mundo del pensamiento mágico pero utiliza ídolos utiliza velas utiliza ceniza y utiliza un montón de símbolos que se han usado desde hace mucho tiempo las piedras y demás y me gustaría que ustedes me contaran que piensan de estos rituales modernos que ahora están vean tienen mil manillas tienen más manillas que un político de América Latina que se colocan un montón hay un montón de símbolos el agua las piedras y un montón que se utilizan hace siglos siglos milenios las calaveras y demás que piensan ustedes yo creo que aquí hay una cosa importante que debemos diferenciar y es el mal de ojo si bien es cierto está considerado dentro del pensamiento mágico no es hechicería porque puede suceder sin intención entonces yo tengo una mirada fuerte y ojea al niño y el niño se enfermó pero no es algo intencional cuando la hechicería como tal funciona si hay una intención y si hay estos elementos este ritual para hacer el mal ahora bien para contrarrestarlo podemos encontrar desde estos rituales en internet a cualquier cantidad de cosas pasarse un huevo echarse sal decir salmos de la biblia bueno yo creo que encontré no sé cuántas recetas para curar el mal de ojo con la investigación que hicimos para este programa pero más allá de eso hay que dividirlo el mal de ojo no es hechicería aunque pareciera que está dentro de la misma categoría no lo es Daniel si los rituales son interesantes pero hay que tener el cuidado yo no sé yo he hecho una lectura un poco diferente y es que cuando se empieza a apreciar el mal dentro de una cultura hablemos de la nuestra donde los intereses de mercado son enormes para mí mucho más allá de lo que un ritual me pueda significar por todos los elementos que usan si uno recuerda al indio amazónico quizás tendrá uno esa imagen pero detrás siempre hay un negocio y un negocio que va a suplir una necesidad del ser humano que es de atacar el mal que supuestamente está sufriendo y el mal de ojo con el que fue de alguna manera invadido yo considero que hay que tomar distancia de esto no es hechicería si estoy completamente de acuerdo pero el ritual como tal si hay que ponerle una lupa porque puede haber otro interés de fondo digamos el mal de ojo en sí no se produce por brujería aunque también puede hacerse es intencional hay gente que lo puede hacer intencionalmente pero si hay detrás de esto todo un movimiento de gente que se lucra o sea dice voy a hacerle rituales a la gente y les cobra o le dice a la persona lo que pasó fue que lo gearon y para quitarle el mal entonces le voy a hacer este ritual y eso le cuesta tanto además visiten no puedo decir nombre aquí visiten plataformas de comercio online y coloquen ojo turco ¿cuánto vale un ojo turco en esa plataforma? claro más de 100 mil pesos los originales y hay unos gigantes y demás además porque son de un material específico y se hornean de cierta manera para que sean efectivos entonces por supuesto que detrás de esto hay todo un mercado lo que pasa es que se ha venido desmitificando aunque también como tú decías al inicio se ha vuelto moda entonces uno ve a los artistas de Hollywood usar ciertas contras para el mal de ojo para protegerse entonces es una moda también que vende no claro y es una creencia que en el fondo está en todos o sea si usted le dice mal de ojo a alguien que está en Ecuador o le dice a alguien que está en China lo identifica en su idioma de hecho yo hice el ejercicio con unos compañeros que tengo un grupo de compañeros de América Latina a quienes saludo desde aquí que me hicieron el favor de contarme cómo eran sus rituales personas con las que hice un curso en Israel y ellos absolutamente todos en todas las partes de Latinoamérica saben que es el mal de ojo y es muy gracioso ver las diferentes contras porque contras hay desde la mata de Sábila que también por ejemplo en Centroamérica se usa mucho la mata de Sábila con el lazo rojo y todo de una u otra manera converge en lo de que estamos previniendo las malas miradas la mirada de la envidia la ojeada pero fíjense que hay una cosa bastante interesante también y es que el ojo turco se sale diríamos de alguna manera de los parámetros con que nació que es el color azul y que es para el mal de ojo porque tú vas a encontrar una gama de ojos turcos entonces se encuentra ojo turco rojo que es para que te proteja en el amor y en la pasión está el ojo turco amarillo para que te proteja en la salud está el ojo turco verde para que te proteja para tu futuro y te dé mucha esperanza y así sucede y el blanco para que te proteja en la pureza entonces fíjate que ya se sale de los parámetros del mal de ojo para entrar como en otros campos campos de la protección y hay que tener en cuenta que cuando el ojo turco nace a pesar de que hay otras explicaciones discutidas se dice que fue porque el pueblo nórdico llegó a esta zona y los nórdicos tenían colores sus ojos eran azules ya vamos para allá pero antes de eso nos vamos a comerciales vea les recomiendo este es un librazo de Taurus es sobre la belleza y el terror es de una señora que se llama Katherine Fletcher nos lo envía John lo consigue en cualquier librería de América Latina se lo regala usted vea ahí para que se lo lleve a la profesora y finalmente el cerdito de navidad que es de la autora de Harry Potter es el último libro de ella lo consigue en todas partes muchas gracias por allá a nuestra amiga Estefanía de Pingüe Rando House que no lo envía se lo regalaré aquí al señor de la grúa nos vemos después de sus comerciales esto es más allá continuamos en más allá a mí me aterra la cantidad de personas que están en YouTube nos dan like si usted está en YouTube dele like ya mismo y suscríbase al canal de RedMás para que no se pierda ningún programa gracias por estar ahí y ahí hay un montón de comentarios que la profesora cuánto vale la consulta y la limpia y no sé qué más bueno antes de comenzar miren que aquí Jessica que está con nosotros nos dice que estaba aquí justo y tiene estos dos ojos turcos en un anillo de protección Jessica está aquí en el set y nos dice vea justo usted está hablando del mal de ojo y yo tengo esto que es de protección dos ojos turcos increíble en todas partes están y desde Pereira desde Pereira desde Buenos Aires nos envía una nota Débora que ya la conocen a ustedes ella está en una página de internet en un grupo de YouTube y ahí les mandamos un saludo grandísimo vean a Débora que nos trae una información increíble desde Argentina un saludo para Esteban y para todos los espectadores de Más Allá quien los saluda Débora Pedreira desde Argentina hablándoles en esta oportunidad de el mal de ojo generalmente es una de las enfermedades por las cuales la población genera el mayor número de medidas preventivas basada en la utilización de algunos objetos muy puntuales para protegernos de este mal como es el caso de las pulseras o los colgantes rojos la mano de Fátima o también el conocido ojo azul de vidrio hay una creencia que le atribuye a la mirada de algunas personas y a determinados actos o sentimientos negativos como la envidia la capacidad de causar daño en otras personas en algunos casos el mal de ojo también puede ser ocasionado de forma involuntaria a veces causado también por el exceso de admiración entre los síntomas más comunes que caracteriza al mal de ojo se encuentra la falta de apetito el cansancio y el dolor de cabeza generalmente para curar este mal se recurre a la experiencia de curanderos que realizan diferentes rituales sobre la persona afectada en Argentina Seferino Namuncurá aspirante al sacerdocio nacido en Chimpay provincia de Río Negro Argentina es a quien se le adjudica el descubrimiento del remedio para el mal de ojo basado en oraciones que lo invocan Seferino fue quien le enseñó a los pueblerinos las oraciones que curaban el mal de ojo oraciones que se enseñan en Nochebuena Seferino Namuncurá fue proclamado beato por la iglesia católica el 11 de noviembre del año 2007 y es un santo popular en Argentina desde mediados del siglo XX sin dudas los ojos son las ventanas del alma tanto pueden oscurecer como iluminar un fuerte saludo desde Argentina se despide Débora Pedreira invitándolos por supuesto a seguirme en las redes sociales me pueden buscar en Twitter en Instagram y en Facebook como Débora Ped y también en el canal de YouTube La Clavícula del Diablo un espacio que comparto con el periodista Alejandro Bernal nos vemos la próxima chau a todos gracias en ese sentido en ese sentido diríamos da unas pautas de comportamiento pero la religión misma el credo que sea siempre manejará una iconografía y esa iconografía siempre está inscrita dentro de unas claves morales y esas claves morales llevan a que muchas veces se desprendan esos iconos se desprendan y los conviertan en fetiche porque les dan un poder entonces yo comentaba comentaba extra cámaras por ejemplo cuando se usa la medalla de San Benito prácticamente hay católicos que la usan como amuleto cuando se usa el escapulario de la Virgen prácticamente la usan como amuleto sin embargo dentro de los parámetros diríamos teológicos de la institución como tal eso no está contemplado o sea no es esa la intención y la finalidad pero estoy completamente de acuerdo contigo que en efecto se da esa división profunda y aquí tenemos en lo que nos dicen aquí desde Argentina hay un beato un beato contra el mal de ojo que enseñó o sea la iglesia un beato es lo que hay antes de un santo y este señor va para santo probablemente y da entonces unos rezos a la población para defenderse del mal de ojo es tan fuerte pero además teniendo en cuenta que ser beato en la iglesia no es cualquier cosa o sea el proceso como alguna vez lo comentamos creo es sumamente rígido estricto y con pruebas inclusive médicas y científicas entonces creo que es un gran aporte el fenómeno además se devuelve porque por un lado están los elementos religiosos que se usan como amuleto o los elementos que se han hecho un sincretismo y se busca para que el sacerdote los bendiga y se vuelvan también amuleto entonces por ejemplo era muy popular hace unos 20 30 años cuando los recién nacidos estaban aquí en Colombia ponerles la manilla roja con una piedrita una higa de azabache entonces era pues de hecho se volvió un tema cuando en alguna oportunidad tuve la fortuna pues de trabajar con primera infancia los niños llegaban y se colían esas cuentas y se las comían entonces hubo toda una campaña para que dejaran de usar las cuentas y el azabache pero lo ponían las abuelas a los niños recién nacidos para que no fueran ojeados y funcionaba en la medida en que fueran bendecidos por un sacerdote bueno señores aquí yo tengo una manilla roja porque esto está muy de moda en el mundo ya vamos a ver una nota en pocos minutos de esto tengo aquí una manilla roja y es que son muy populares estas manillas para protegerse tienen que tener unas cuentas específicas las usa Brad Pitt Angelina Jolie Brangelina ex Brangelina todos ellos en todo el planeta pero bueno vamos a hablar de esto después de comerciales por ahora los dejo con este libro de uno de los escritores más famosos siempre dicen se va a ganar el Nobel y no se lo gana Murakami este nos lo envía Planeta de Libros se llama La Primera Persona del que es singular y es la última colección de cuentos de Murakami yo lo leí me gusta Murakami se lo regalo aquí al señor Daniel gracias para que lea literatura y ustedes también nos vemos después de estos comerciales aquí en Más Allá Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del mal de ojo hay mucha gente escribiendo que les gusta mi chaqueta de ovejo que entran mucho a mi canal de los audios de Cruz Escribente solo tienen que escribir ahí audios Cruz Escribente entren ya mismo en YouTube y se suscriben y también me pueden seguir como arroba Cruz Escribente en Twitter en Instagram ahí me pueden seguir y me pueden proponer temas el tema de hoy es gracias a que le escriben mucho a Rubiela y a Joana Arenas que hoy no están más allá plus pero les escriben mucho pidiéndoles consultas sobre el mal de ojo y cómo pueden defenderse y por eso vamos a hablar de lo que ustedes están esperando desde los comerciales que es el hilo rojo esa extraña forma de defenderse espiritualmente que tienen los famosos del mundo entero y que sigue todavía vigente observen si existe un amuleto ligado al mal de ojo en el mundo es el hilo rojo famosos como Leonardo DiCaprio Madonna Shakira Angelina Jolie Lady Gaga han sido fotografiados llevando este simple objeto de protección incluso es común que muchas personas pongan manillas de hilo rojo a sus hijos recién nacidos como una forma de defenderse de las miradas de familiares y desconocidos de acuerdo con la tradición la cuerda debe estar en la mano izquierda y debe contener siete nudos que representan el orden cósmico del universo un amuleto que llegó a ser usado por Messi durante el mundial de Rusia 2018 como se menciona en esta noticia de la época siempre que tenemos un viaje de estas características que nos vamos a hacer alguna cobertura o algo siempre es una comida alegórica tirando buena onda de lo que vaya a suceder y me trajo la cinta me dice bueno ponete la cinta tuya me dice toma me puso esta le puso a mis valijas y me dice yo vale una Leo me acordé en ese momento dije la cinta roja la cinta roja me acordé cuando estaba yendo para la zona mixta y bueno así fue si realmente funciona eso psicológicamente o si se lo puso o sea se lo puso y realmente primero muestra lo humano que es que si vinificados tienen los hilos rojos y como se vinculan con las creencias acerca del mal de ojo abrimos la puerta del misterio bueno aquí si Messi Angelina Jolie Shakira y cualquier cantidad de personas eso es muy humano el usar este tipo de instrumentos pero que creen ustedes que significa el hilo rojo y además tiene otro elemento no verdad lo que les decía hace un momento el hilo rojo pues el rojo en si está pensado para alejar el mal para repeler todos aquellos actos que puedan dañar a la persona entonces por eso se usa en los recién nacidos porque hay una creencia que la ojear tiene ciertas víctimas especiales las mujeres embarazadas los niños recién nacidos las personas vulnerables o quienes moralmente no estén bien ante los ojos de Dios de una u otra manera podrían ser víctimas de ser ojeadas entonces se pone como protección y tiene una higa que es una mano que está cerrada pero está cerrada de manera especial con el dedo del corazón y el dedo pulgar encima y se supone que es una forma de proteger esto es una manera de proteger entonces está la mano tallada en azabache que además es un material semiprecioso y que de una u otra forma también refleja la contra se pone en el hilo rojo y se le pone en general en Colombia se veía mucho a los recién nacidos pero pues en sí lo usan muchas personas para repeler ese mal y esa intención y la ojeada como tal toda la mala vibra de alguna manera es una forma de verlo aunque pues las personas terminan usándolo a veces sin saber más por moda sin saber exactamente a qué hacer referencia a la creencia hablábamos con Daniel de eso pero es que un hilo rojo es algo que tampoco cuesta mucho es muy sencillo si sin duda alguna además hay blanco también hay hilo blanco de hecho ese hilo blanco estaba yo leyendo un escrito de un teólogo que decía que era contrarrestar el hilo rojo o sea era una manera de contrarrestar el hilo rojo porque el hilo rojo significaba de alguna manera un elemento extraño a la fe y el hilo blanco significaba la pureza que se adquiere en el bautismo entonces veía yo esa lucha entre el blanco y el rojo y no entre el negro y el blanco y también se dice que hay personas que cuando lo usan pues que se revienta que cuando lo están usando se revienta entonces cuando hay muy malas energías porque el hilo lo que se dice es que el hilo ha recogido todas las malas energías que están alrededor entonces que la persona lo usa y se revienta y le dicen cómo disponer del residuo y si quiere usar más protección bueno eso hay una creencia bastante larga alrededor del hilo y además dicen que este está mal porque tiene muchas cuencas cuentas cuentas estoy pensando en ojos y entonces ¿cuántas son? son siete y se supone que cada una de esas cuentas o esas bolitas que amarras es una intención que has amarrado entonces es para recorrer esas buenas intenciones que tienen la idea no es que lo tengas tú sino que una persona que te quiera de verdad te lo regale y te lo ponga eso de los números Daniel es muy el número siete no siete perfección exacto perfección eso de los números es muy bíblico ¿no? 40 los doce apóstoles las cuarenta noches los siete pecados eso de los siete los sacramentos las siete obras de misericordia corporales siete espirituales en fin sí es una simbología interesante dentro de la iglesia y hay algo que me están escribiendo ahí que estaba leyendo que dicen no cuando yo era niño mi mamá tenía una mata de sábila con un trapo rojo ¿es lo mismo? es básicamente lo mismo porque además se supone que la sábila es una planta que repele el mal pues de hecho en muchas casas de Colombia se ve la mata de sábila puesta en la puerta de la entrada de la casa para que nada de lo malo entre y pues está la creencia porque no se ojea solamente a las personas se ojean las plantas si una persona entró y miró se quedó mirando a la planta y la planta se quemó entonces se le echa la culpa al mal de ojo a las plantas y al ganado en los campos colombianos se dicen que cuando una reza o alguna de estos animales muere fue porque se lojearon entonces por eso la sábila se usa como protección para todo ese campo como que es la casa es el lugar y se ata con el hilo rojo porque tiene el mismo significado que usarlo en la mano y el otro elemento la herradura y la herradura también se puede usar una herradura es la mata de sábila el hilo rojo y la herradura que es el simbolismo de abundancia y de suerte perfecto yo he visto Daniel he visto que venden incluso a veces botellitas de agua bendita en algunas parroquias y tiene un hilo rojo amarrado o una espiga de trigo con un moño rojo es muy interesante esa espiga se usa mucho y se va a usar ahora en año nuevo en la cena de año nuevo se coloca la espiguita con su moñito rojo como señal de prosperidad y de protección y abundancia y que no falte la comida eso viene muy de nuestros ancestros indígenas ese sincretismo que hemos tomado de las cosas que venimos arrastrando y que luego se combinan con la religión y que entonces van acompañados del rezo del salmo y bueno y el agua bendita pero pues hace parte de desear prosperidad y que no falte la comida Daniel hay una cosa que también me parece impresionante y es que algunas personas pagan misas para liberarse digamos de malas energías de que lo miraron mal y llegan a veces a las parroquias oiga voy a pedir una misa para limpiarme para tener buena suerte para sacar el mal porque me miraron mal porque tengo mal de ojo ¿qué piensa usted de eso? esa ya es una mezcla grandísima yo creo que hay que establecer hay una diferenciación porque de hecho cuando ejerce ese servicio me correspondió enfrentar esos casos para contrarrestar eso se crearon las famosas misas de sanación que promovió mucho la renovación carismática y las misas de sanación lo que se hacía era en la eucaristía orar por la liberación de las malas fuerzas e imponer las manos a cada una de las personas como señal también de liberación por supuesto pero en ese sentido es positivo pero es negativo en el sentido cuando ya se toma el sacramento como tal o el rezo como tal como algo correspondiente al pensamiento mágico que ya son es otro escenario diferente por así decirlo y le quería preguntar eso porque otra de las contras populares contra el mal de ojos son las manos contra los ojos las manos entonces la mano de Fátima en el Islam que defiende el mal de ojo y la imposición de las manos y también incluso dentro de los hechiceros de las limpias también utilizan las manos no colocar las manos es como el ojo contra la mano es una cosa extrañísima no porque en esa se combina la mano y el ojo sí porque el ojo está en el centro el ojo está en el centro creo que la que no tiene el ojo es la famosa mano poderosa la mano poderosa la mano poderosa es muy extraño el simbolismo del ojo y el simbolismo de la mano claro que está en varias religiones pero usted vio cantidad de contras en Argentina en Argentina y bueno a mí me parece muy curioso esto de la mano en Israel algunas personas le preguntábamos que para qué servía la mano que por qué la mano se consideraba de suerte y por qué el ojo y también pues lo combinan con el tema de la Biblia del relato bíblico cuando Dios manda pintar las manos para que no entre el mal entonces la gente empieza a combinar las cosas para que no entre el ángel exterminado exactamente sí así es o sea se dejan las manos en las paredes con sangre exacto decía que la puerta pintada con una mano con sangre allí no entraba el ángel exterminador entonces de una u otra manera la gente empezó a asociar eso y también la mano de Fátima se asocia con ese pasaje bíblico bueno ya estamos llegando al final de nuestro programa me gustaría que ustedes nos dieran su conclusión sobre este tema empecemos por Daniel muchas gracias por estar aquí cómo lo pueden buscar si tiene algún contacto para que lo busquen y qué piensa usted al final de este tema que es tan importante aunque parezca tan superfluo está en toda la historia de la humanidad y seguro los que nos están viendo alguna vez han tenido una cinta roja o han tenido un ojo turco o ha escuchado me hicieron mal de ojo bueno donde me pueden seguir en Twitter L Daniel Londono arroba L Daniel Londono ahí me pueden me pueden seguir conclusión que definitivamente tratar esos temas es muy positivo porque es quitar velos porque es mirar las cosas abiertamente y es no confundir o sea creo que esto lo que hace es tener mucha claridad frente a situaciones frente a la cultura misma frente al significado de los amuletos frente a lo que uno podría analizar como circuitismo religioso en fin una cantidad de elementos tan bonitos que ayudan es a que el ser humano se comprenda a sí mismo yo creo que en el fondo es el ser humano el que llega a comprenderse es decir uy hemos llegado a crear esto o aquello para liberarnos de tales circunstancias pero en juego está el ser humano mismo y ese ser humano sigue caminando y seguramente seguirá creando otros amuletos quizás encontremos el amuleto de la pandemia muy pronto muchas gracias por estar aquí se le quiere mucho a usted y bueno Rubiela cuál es su conclusión y cómo la pueden seguir para sus consultas no mentiras no hace consultas pues bueno yo creo que uniéndome aquí al argumento que hace el invitado es importante que conozcamos todo esto porque es el origen de muchas cosas que a veces hacemos sin pensar muchas cosas suceden en nuestras casas suceden en nuestra familia suceden en nuestra historia y desconocemos cuál es el origen y entonces hacer este tipo de divulgación siempre será interesante más allá si se cree o no se cree en las fuerzas poderosas o mágicas que tienen cada quien por supuesto que es libre de tomar el camino que decida y pues me encuentran en redes como Rubi investiga tanto en Twitter como en Instagram y no, no hago consultas bueno qué pesar porque tienen muchos clientes bueno muchas gracias a ustedes por estar ahí estar en Ecuador Perú hay mucha gente en una ciudad de Perú que se llama Suyana y Piura que también conoce aquí la profesora y también conoce Daniel muchas gracias a todos ustedes se les quiere mucho a los que están por allá en La Serena en Chile nos vemos dentro de ocho días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá nos vemos a todos cómo a las ¡Suscríbete al canal!